Bienvenidos amigos y amigas del canal, siempre en movimiento. ¿Qué poco duró el matrimonio entre ARENA y el Partido Vamos? En las últimas horas, hemos sido testigos de cómo la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, no tuvo piedad de la diputada del Partido Vamos, Claudia Ortiz. En una fuerte declaración, la diputada de ARENA, criticó a su colega Claudia Ortiz, en relación al manejo de fondos públicos. La sinvergüenzada es de los que han agarrado dinero de la gente, sin tener papeles que lo sustente, afirmó Villatoro, señalando que la transparencia en el uso de los recursos públicos, debe ser una prioridad para todos los funcionarios. Estas declaraciones de Villatoro, surgen en medio de un contexto político tenso, donde la rendición de cuentas y la transparencia son temas de gran debate. La diputada de ARENA hizo énfasis en la importancia de que los funcionarios públicos, independientemente de su partido, deben ser responsables y claros en el manejo de los fondos que le son asignados. Por su parte, Claudia Ortiz ha sido una figura de oposición, conocida por su postura crítica frente a algunas políticas del gobierno y sus llamados a la transparencia y rendición de cuentas. A continuación, las declaraciones de la diputada del Partido Tricolor. Y tú, ustedes, ayer Claudia Ortiz dijo que ustedes estaban callados. No, para nada. Y que eso, cuando yo le dije que cómo era que las demás fracciones no dijeron nada sobre los presupuestos, dijo, inclusive confirmó que ustedes habían sido cómplices de nuevas ideas en este silencio. La sinvergüenzada es de los que han agarrado dinero de la gente sin tener papeles que los sustenten. La sinvergüenzada es salir en los medios de comunicación diciendo que los partidos de oposición tenían que tener más que los demás. ¿Y a cuenta de qué? Todos los grupos parlamentarios tenían que tener iguales derechos que todos los demás. Y le voy a decir una cosa. Mire, sale diciendo ahí que a ella le notificaron hasta el mes de julio. ¿Y por qué Arena? Porque Arena pedía por escrito las cosas. Después de que el presidente dio la cadena donde él decía que se iba a hacer la reducción del presupuesto de los diputados, aquí mandé yo una nota a la Junta Directiva. Con fecha 15 de julio. Y le digo aquí, saludándoles cortealmente, solicito acuerdo mediante el cual se efectúa reducción al presupuesto asignado para el funcionamiento del grupo parlamentario que represento. Aquí está mi nota. Aquí está de recibido a las 2 y 20 de la tarde por parte de la Gerencia de Operaciones. Y ellos me contestan nuevamente y me dicen, el 16 de julio me remiten la nota y me dicen, el nuevo monto del grupo parlamentario es de 11 mil dólares. Y no solo me dicen eso, sino que me ponen ahí que se va a ocupar para un programa de becas de la Asamblea Legislativa el restante. Aquí están los documentos. Del primer acuerdo, donde yo solicito las notas y del segundo acuerdo. Entonces tú descalificas. No, pero espérame, es que mire, esto es grave, le voy a decir por qué. Uno no puede acusar de falsedad material sin no tener documentación. Eso es grave y es una ilegalidad y eso cualquier persona que falsifique un documento puede ir presa. No puedo desbocarme en medios de comunicación y hacer aseveraciones solo por querer lavar cara de que no tuve la debida diligencia de pedir los acuerdos en tiempo. Ella y el grupo parlamentario, vamos, yo aquí tengo la nota de ellos porque ellos lo han subido a su portal y pregunté también. Y ellos hasta el 15 de julio de este año.